Amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Nosotros, como cada tarde, de lunes a viernes, estamos en una pintura de Martín, del 2002, en esa botella elegante. Buenas tardes. Yo pensé que era una dama Juana, digo, vamos a gustar un trago ahorita. No, ¿qué pasa hoy en Marte, checo? Bueno, pero siempre hay motivo para que... No, yo no quiero ron. Si pido ron a esta hora, la gente va a decir, ese tigre es un borracho. Ese es un corrupto. Así es. Con mucha razón. Déjame iniciar el programa. Déjame saludar a Luisa, cantante Santiago, que estará hoy con nosotros. Ah, qué interesante. Así es que en un ratito estaremos con Luisa aquí, que tiene actividades. El sábado fue que se presentó hoy, el próximo sábado. Ah, por el asunto de Erika, que no vino nada. Ya. Fred viene por ahí ahora. Pero me dicen que... Se ha desviado. No, no. Va hacia una parte que no, hasta ahora, no implica peligro para la República Dominicana y el Caribe. O sea, está alto. Ah, está en el Atlántico. Está apuntando, sí, hacia la parte de Miami, para la Florida. Oh, eso se va a perder para allá. Pero son fenómenos que tienen variaciones. Son muy erráticos. Entonces es posible también que pueda bajar. Erika, eso fue lo mismo que hizo zigzagueando. Entraba, salía, entraba, salía. Correcto. Hasta que finalmente salió. ¿Eh? Y no dejó nada. No, dejó mucho sancocho a mitad de hacer, tú ves. Sí. Porque la gente estaba esperando a su Erika. Pero no satisfizo, no llenó las expectativas de la gente del agua, de la mesa del agua, que estaba esperando que estas lluvias fueran determinantes para subir lo que es la cota, la cota de las presas, el nivel de agua de las presas. Exacto. Entonces fue una frustración. De verdad que yo esperaba mucho más agua y tiramos un par de sancocho con tres días de lluvia. Sí, miren, yo quiero recomendarle a que la mesa del agua, esa mesa, la pongan como dentro de una piscina. Cuestión de que los que participan en la mesa, que estén en el agua, ¿tú entiendes? La mesa del agua. La mesa del agua. Sí, en una piscina, ¿qué tú crees? Hay muchos reclamos de parte de la población todavía porque se sigue prorrateando, se sigue dosificando el agua que se le está sirviendo a la población porque se mantiene el estado de precariedad. Y así lo decía ayer el director de INAPA y me imagino que aquí en Corazán también, como solamente subió 15 centímetros la presa de Tabellas. Pero 15 centímetros son muchos galones de agua. Son millones de galones, pero eso no significa nada. O sea, si hubiera sido muy positivo, que hubiera subido dos metros, dos o tres días de lluvia. ¿Cómo que nos venden el agua a nosotros? ¿A nosotros? No es por galón. Cara, cara. Pero no es por galón, ¿verdad? No, por Dios, no. ¿Y cómo es? Hay un medidor por pies cúbicos. Ah, son pies cúbicos. Sí, que te determinan el consumo a través de eso, una medición más exacta para ellos. Ah, perfecto. Pero no por galón, porque por galón te lo ven a ti en los colmadones. ¿Cuánto tiene un pie cúbico? ¿Cuántos galones tiene? Ah, pero ven acá, criatura. ¿Por qué tú me metes para...? Vamos a llamar a... Te estoy metiendo muy para lo hondo. Vamos a llamar al ingeniero Jaque. A Jaque, a Héctor Jaque. Sí, que sabe esa cuestión, te lo desmenuzas. De corazón, sí. Entonces, puede cumplir todas tus inquietudes y caprichos. Yo quiero que también... Pero a mí lo que tú me haces es sonrojarme con este carnio público. Sí, sí, sí. Sí, señor, canaria. Que me digan también. Canaria. Perdón, ¿qué tú decías? La policía me gustaría que me dijera qué hay con relación, de nuevo, a las investigaciones de aquellos que el sábado pasado se metieron en unas bodas. No, que lo invitaron. Y hasta el bizcocho se llevaron. Ah, bueno, medio bizcocho. ¿Eh? El bizcocho estaba destinado a la novia, que ya todo el mundo había comido y estaba con las panzas altas de cerveza y cosas. ¿Fue de la novia, qué señor? Es de la novia. ¿Por qué la novia y el novio, con la prisa que tenían? No, pero como ellos comieron bizcocho después. No de ese. Pero entonces los asaltantes encontraron con esa porción y uno de ellos agarró y se lo metió a dos de brazos. Ya lo identificaron. Alberto Ten, por favor. Ya lo identificaron. Ya están identificados. Sí, hay varios de ellos. Ahí hay uno que le dicen el cacú. Porque dijeron esto. Oí algo de eso. Al cacú que se entregue. ¿Y tú sabes cuántos cacús fueron a la policía? Vente cacús. Vente cacús. No, tú no eres cacús. Es otro cacús que anda buscando. Y tú tampoco eres cacús. Tú tienes cacús cuadrado. Tú tienes dos mundos en ese cacús. Vete para tu casa. Fabián no cabe ahí, muchachos. ¿Qué pasa? No me ha mencionado el nombre de mi compadre. No, 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 no. Compadre, tráigame un quintal de yuca. ¿Y dónde la traigo? Tráigo en la gorrita. En la gorrita allá. Quiero saludar a mis hermanas. Gracias a Dios que no nos ve. Nunca nos ve a las dos y media porque él está durmiendo. Quiero saludar a mi hermana Marinita que está de visita en New York. Y entonces un saludo especialísimo. La vi a través de uno de estos WhatsApp con un gorro, no un sombrero. Al estilo Margarita. Le queda más bien que el carajo. Y también a Gladys. Gladys Checo, la pelúa. Mucho cabello. Felicidades para ustedes, mis hermanas, por su cumpleaños. Así es. 29 y 31. Sí, mira. No son los años. Por favor. Si no son los días del mes. Ok. Por favor, Jeffrey. Mira, Checo. Mira, Checo. Déjame ver. Jeffrey. ¿Qué sé tú? Dale allá. Ah. ¿Sabes cómo le ha llamado? ¿Sabes cómo le ha llamado María Luisa a estos fritos? Déjame ver si está aquí. Caramba. Ahora no. Déjame darle un toque. Pero se ve rico todo lo que hay ahí. ¿Viste? Bueno, está bien. Voy a quitar eso. Mira, ese morito. Ese morito. ¿Qué cuesta eso? Es 100 pesos nada más que cuesta un servicio. ¿Tú tienes una obra de beneficencia? Yo soy altruista. Filántro. Filántro. Sí. Quiere matar el hambre con poco dinero. Lo que pasa es que... Una especie de comedor económico. Sí, lo que pasa es que estamos enclavados en un sector... ¿No es paupero? No, no, de popular, de populacho, de clase media baja. Entonces hay que venderle el almuerzo barato. Y eso está tú haciendo. ¿Eh? Eso estás tú haciendo. Claro que sí. Así es que eso es casi, casi frente al Centro de Salud Juan XXIII, en la zona sur de Santiago. En la Vila de los Amines. Ahí está Aroma Monumental. Atención, doctor. Que te tiene ese morito. Escúchame. Ese morito que ustedes están viendo ahí. Tiene, ¿cómo se llama? Apio. Apio, picadito. Ay, picadito. Si yo lo quiero cocinar el domingo. Porque no es crudo el apio, ni es cocido completo. Ardente. ¿Aquí? Sí, ardente. O sea, entrecocido. Ardente es que no está cocido completo. Ya, ya, ya. Está sometido a la acero. Es crujiente, crujiente. Así es que ese morito lo pueden encontrar ahí en Aroma Monumental. Monumental, Paola. Atención, doctor Arisnachi Gómez. ¿Tú sabes quién come allá todos los días? ¿Quién almuerza? ¿Quién? El doctor Bencosmo. Sí, porque yo estoy haciendo un mensaje ahora al director del centro, Juan XXIII. Por favor. Frente a Juan XXIII. Sí. Dígalo a todas las enfermeras, enfermeros, doctores, personal de laboratorio. Está Aroma Monumental, Paola. Entonces, barato. Hay crédito, doctor. Hay crédito. Hay crédito, sí. Qué bien. Parece que lo de Pablo Yaroide, el fin de semana en el Teatro Nacional. Marcos, Marcos Yaroide. Marcos, sí. Marcos. Fue un lleno. Parece que fue algo extraordinario. Sí, sí, un lleno. Los hermanos de él no querían que él cantara para un populacho, para la gente. Y él se fajó y le hizo un homenaje a los merengueros, especialmente a José Hito Mateo y cosas. A Fran Cruz. A Fran Cruz. Y entonces, ese gesto de un artista que está consagrado. Vinicio Franco. También. Entonces, me dicen que fue un espectáculo de primera, que la gente disfrutó a cabalidad. Así que, a Yaroide, ¿cómo es? Marcos. 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 Nuestra felicitación por ese gran espectáculo. No habíamos escuchado mucho de él, pero la crítica que hemos recogido parece que ciertamente fue un gran espectáculo de mucha calidad. Mira, quiero agradecer a la nenota Grisbal Medina y también a su hermana Eli Medina, por la invitación que nos hacen a la presentación de una nueva campaña de préstamos, que se llama Arma la cuota que puedes pagar. Concho. Y esto es el Escocia Band. Esto será el próximo jueves, que contamos a tres. Pasado mañana. Hoy estamos a uno. Hoy estamos a uno, sí. Ok. Seis de la tarde, el jueves, en la sucursal Escotia Band, Juan Pablo Duarte. No, parece que... Ah, bueno. La sucursal se llama Juan Pablo Duarte, que está ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte. Ya, ya. Ciento sesenta y cuatro. Muchas gracias, Grisbal Medina. Por ahí viene el Dominican Republic Festival Jazz. Es algo así. Ese es el de Cabarete. Ese es el de Cabarete. Pero es desde aquí también. Aquí en Santiago. Cuatro hasta el ocho. O sea, para quienes viernes. Santiago, Cabarete, Puerto Plata. Perfecto, perfecto. Figuras de primer orden, incluyendo algunos que han ganado Grammy a través de la música. Hay una playa de nombres que yo no domino, pero que realmente es un gran espectáculo y es el festival de la música de los músicos, el jazz. Y entonces será a partir del cuatro hasta el ocho, Santiago, Cabarete, Puerto Plata. Un saludo.